Mami, yo fundí contigo Los guares se llenan si te ven conmigo Yo te lo meto a los callados Pero pa' la gente tuyo somos amigos Dale, yo te sigo Te toco pa' llamar pa' bajo el ombligo Los tag están claros conmigo Que por ese culo ya hay pa'l enemigo, yeah Prendo los aparatos Mami, tú me tienes fundido del caco Ando como Kevin fumando gelato Dime si me va de un chance Pa' yo prender un blunt y sentirme bellaco Me pongo loco si no te la saco Quiero llamarte y ya no tengo datos Voy pa' tu casa, mami, no me aguanto Una story del norte con este negro Ella está clara que le gusta el prieto Es que a la noche te subo el molleto Yo sé que te gusta cuando yo te aprieto No comemos discreto No diga nada que nadie sabe de esto Tengo mi respeto Ella siempre funde cuando se lo meto Mami, yo fundí contigo Los guares se llenan si te ven conmigo Yo te lo meto a lo callao' Pero pa' la gente tú y yo somos amigos Dale, yo te sigo Te toco pa' llamar pa' bajo el ombligo Los tigers tan claros conmigo Que por ese culo ya hay pa'l enemigo Y prendo un blunt y me da pa' llamarte Donde tú tapas yo pa' sabucarte Tengo una onza, dime si matas de la leche No bajas por el arrebate Fundió con tocarte Tú mojas cuando te toco tu parte Ese culo es arte Y tú siempre me llamas pa' sabucarte Mami, yo fundí contigo Los guares se llenan si te ven conmigo Yo te lo meto a lo callao' Pero pa' la gente tú y yo somos amigos Dale, yo te sigo Te toco pa' llamar pa' bajo el ombligo Los tigers tan claros conmigo Que por ese culo ya hay pa'l enemigo Ella me llama Me dice me espere en mi cama Que soy el hombre que le mata las ganas Fue un día con el loco cuando te lo mama Dile a tu novio Que soy que te enciende la llama Que no te lo hace como te lo hago Y por eso que tú le reclamas Dile a él Que yo conozco tu piel Él no te lo sabe hacer Fui yo que te hice mujer Mándame los pesos que te quiero ver Ese culo te quiero romper A veces así vuelve a joder Que tengo una bala con el nombre de él Oye, Giniel Gabi GC Little One Tema Melódico Nuevo talento Villisabella City representa Dímelo OG Wanda El Tiki El que da bala El Boy Dímelo Fry La Pantera Nos vamos a quedar con Tono Bull Melódico Produce Estamos aquí con Tono Bull Dos tres Cuo Bellas La Persona C�� Dile S Gracias.